El abandono de Rocío Monasterio de Vox y el desmoronamiento del partido. ¿Qué ha pasado? Bueno, como decimos siempre aquí, si habéis estado en una cueva, ya lo sabéis. Rocío Monasterio ha abandonado Vox. ¿Qué pasó? El jueves pasado, Rocío Monasterio se marchó de Vox dando un partazo. Cierre al salir, señoría. Básicamente, lo que se había filtrado, que se filtró ahora antes, es que Santiago Abascal estaba pensando en destituir a Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid y líder regional, prácticamente desde el inicio de Vox en la región. Lo sorprendente de esto es que tan solo unas pocas horas después, Vox anunciaba la destitución de Rocío Monasterio como líder. No como diputada, no le pedían el acta ni nada, sino que la sustituían. Y en principio se decía que le iban a sustituir por una persona, un hombre de confianza de Santiago Abascal. Lo que es muy curioso de todo esto es que la sustitución de Monasterio por José Antonio Fuster, una persona muy cercana a Abascal, ocurrió no de un día para otro, no de casualidad, sino tras una discusión de Iván Espinosa de los Monteros, el marido de Rocío Monasterio y ex alto cargo de Vox, y Germán Terch. Lo que pasó en aquel momento fue que Germán Terch, vete a saber por qué, pues habría bebido ese día, bueno, habría bebido más, pues dijo que en ese momento en el que Vox había votado el error este, yo diría que es un error, ¿no? La votación a favor de la pena que conmutaba penas a presos, ¿vale? Pues Germán Terch se sacó un tuit diciendo que esto iba a ser un grave error, como un grave error que tuvo Espinosa de los Monteros. Y dices, ¿qué viene ahora a nombrar a Espinosa de los Monteros? ¿Qué manera de meter mierda? Cuando el error es de tu actual formación ahora, en la que tú eres eurodiputado. Bueno, nombraba a Espinosa de los Monteros, claro, Espinosa de los Monteros se metió a decirle, ¿eh, de qué vas? Pese a eso, fue como es este hombre que siempre que es como así muy cortés, muy facha, pero muy cortés, y le dijo, comprendo las dificultades que están pasando, pero lamento que las personas por las que siento afecto pierdan la prudencia. Seguramente lo hacen descontando que yo la voy a mantener, pese a todo. En eso aciertan. Pero en Vox se equivocan de enemigo. El enemigo lo tenemos afuera, lo tenemos delante, tal. Y ya está. Y al día siguiente, echará a su mujer. Digamos que algo tenía que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Pero, ¿ha sido esto la causa de echarla? Pues, hombre, no solamente. Digamos que la expulsión de Monasterio, del liderazgo, es un proceso prácticamente anunciado desde hacía un año. La caída de su marido en desgracia, pues ya anunciaba un poco esto. Pero, además, Rocío Monasterio formaba un poco más parte de esa ala liberal conservadora, porque no hablamos de una ala liberal, ¿eh? En Vox no existe una ala liberal y una ala falangista. Existirá una ala liberal conservadora, como mucho, muy poco, y una ala falangista. Y Monasterio estaba más alineada con esa ala. Es decir, no tenía aliados ya importantes dentro del partido. Esos son otros dos problemas, ¿no? Porque ya cualquier retazo de liberales dentro del partido ha sido prácticamente purgado, ¿no? De liberales y ultraliberales al estilo Milley, pues ha sido prácticamente purgado. Rubén Manso y toda esta gente que ya los han echado, no se han nombrado las listas. Y, además, a Monasterio se le acababa también sus años de liderazgo. Y como ahora no son primarias ni nada, es simplemente un dedazo de la cúpula, pues dijeron, fuera. O sea, la cosa es que Vox posiblemente quería hacer con esto menos ruido del que hizo. Porque lo único que hicieron fue echarla como líder, pero decirle que, bueno, que ella se podía quedar como diputada y, además, le ofrecieron también un puestecito de algo para que se quedase a la boca. En una comisión o en algo. Y ella dijo, no, ¿vale? Me suda el coño. Y dijo, me parece lógico y en esto entregar mi acta de diputada. ¿Vale? Entonces, pues eso. La mujer entregó el acta de diputada, una cosa que le honra, pero bueno. Es gente rica en política. Aparte de por el dinerín, en el caso de ellos, también están por el poder. Es decir, no es... Pero es la persona pobre que viene. Le da igual. Y la verdad es que lo gracioso ha sido cómo se ha ido dando pullas. Es decir, cuando se ha ido ha dicho, a los que estuvimos cuando las cosas eran difíciles, el espíritu era limpio y destacaba el partido por la solvencia de sus integrantes. Guiño, guiño. A la cúpula de Vox. Que ahora mismo esas cosas parece que no están pasando. Bueno, aparte de eso, también otro de los temas es no solamente este enfrentamiento donde sea la liberal conservadora, que como os digo, ya no queda nada. Esa es la franquista que ha tomado el poder, los buxades y tal. Sino también el tema de que Espinosa de los Monteros se ha ido acercando al vice. Ha comido con al vice. Su rollito político va mucho más con al vice. Su rollito liberal hoy de conservador que tiene. Y, pues bueno, eso ha saltado todas las alarmas. Además, recordemos que hace unos meses, hace bastantes meses, hubo una reunión entre los conservadores, entre los conservadores de Vox y diputados, altos cargos. Y había gente de Espinosa, mucho organizado, y de Ortega Smith. Entonces, pues todo esto ya está poniendo un poco a Vox sobre la alarma y el final del día de Monasterio, pues, venía un poco a venir. Lo que hizo todo esto es, como se ha desmoronado. Yo recuerdo imágenes de los cuatro de Vox, encima de la furgoneta ESA, en otras partes, donde parecía que, de hecho, había cierta coralidad. En Vox nunca había coralidad, pero todavía, ¿no? Con Ortega Smith por un lado, con Asterio por otro, Espinosa de los Monteros de Portavoz, Abascal, y al final, eso se ha cepillado a todos. ¿Vale? De hecho, todas eran personas, bueno, en el caso de Espinosa, que parecía que podía proyectar ciertas sombras sobre el liderazgo de Abascal. De hecho, durante mucho tiempo sufrimió el miedo que podía acumular el matrimonio en Vox y la cúpula hizo cosas para maniatarlos, ¿no? De hecho, una cosa muy llamativa es que Rocío Monasterio quería ser diputada nacional pero nunca lo dejaron para que lo coincidiera con su marido. ¿Vale? Y, pese a todo, tenemos a Abascal que no para de cortar cabezas, sobre todo al que no le jura un ferro liderazgo y tenemos al tío ahí apalancado. ¿Vale? Es decir, actualmente es el líder de un partido político-institucional en España que más tiempo lleva como líder. Es el que más años lleva, el del tipo este de los chiringuitos y de vivir de la política y de tal. Lleva desde 2013 o 2014. ¿Vale? Como líder de Vox. Cobrando, ¿eh? Cobrando desde el día uno. De hecho, cuando Vox tenía el 0,16% de voto, el tío cobraba 3.000 euros al mes y tenía dinero para pagar un secretario. Es decir, así se hace política muy bien muy a gusto y se ha cargado a todo el mundo que le ha hecho un poquito de sombra y ha puesto peleles que le ríen las gracias donde no. Es decir, lo primero que importa es la lealtad al partido y además de eso, el partido también ha sido tomado por el que analiza o la familiariza que en verdad tanto ayudó a Vox al principio ahora se está cobrando pero bien con todas las facturas de comunicación, con cargos, etc, etc. Entonces, en esto se ha convertido Vox, en esto se ha quedado Vox, que de hecho es una cosa que se queja mucho de sus votantes en lo que ha quedado el partido expulsando a mucha gente que según ellos eran buenos políticos, monstruos, pero buenos políticos y quedándose con un montón de gente muy fiel a damascal, muy lameculos y con un líder que no se mueve de su liderazgo. Y bueno, seguiremos viendo un poco cómo sigue estas tensiones en Vox porque aunque ya no pueden caerse muchos más líderes porque ya no hay muchos más líderes históricos que se os ha cargado o se han ido, sí que es verdad que el partido no para de tener tensiones internas y problemas y líos, ¿vale? Y como siempre han descubierto seguiremos cubriéndolos.